Y esta mañana, extraordinaria, vamos a hablar de la obra de teatro, el coro, y para eso tenemos a los dos actores que participan dentro de la misma, que es Román, y bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿De qué es el coro? ¿Qué estamos hablando? El coro es una obra de teatro que básicamente es la historia de una tribu ficticia. Al morir la líder de la tribu, empieza la disputa del poder y empiezan a perder el sentido de ritualidad, sus costumbres y a partir de eso se pierde el sentido de comunidad, se pierde la tribu. Ahora, por ejemplo, la participación que tienen ustedes dentro del mismo, ¿cuál es el personaje que interpretas dentro del coro? El mío es Sufuka, de hecho es el tirano. Cuando muere la líder, se le hereda el poder al tirano, a mí, y pues hace un muy mal uso del poder. ¿Y tu personaje dentro de la misma? Bueno, yo, mi personaje se llama Ikan y se llama Wuflo. El primero es un chico de la tribu y el segundo es, él se postula para tener un hijo que sea el próximo líder y además yo dirijo la obra también, o sea, todos hacemos un poco de todo. Háblanos sobre esa parte exactamente del desarrollo de la misma obra cuando, qué pasa ahí, por ejemplo, con este personaje, muere la líder, obviamente, de esta tribu y entonces cuando se empieza a dispersar, yo creo que todo mundo quiere verdaderamente tener ese puesto, sin embargo, no todos están preparados o capacitados para el mismo. A ver, cuéntanos sobre eso. Sí, justo. Bueno, a partir de la muerte de la líder, la líder deja antes de morir, dicho que otro personaje, que se llama Furu, tiene que ser el líder, ¿no? Entonces, otros personajes quieren ese poder, sin embargo, cada vez que esos personajes tienen el poder, hacen mal uso de ellos, ¿no? Entonces, vemos durante toda la historia, vemos varias generaciones de la tribu, no nada más una generación, vemos los abuelos, los padres y los hijos que se van repitiendo las mismas historias, ¿no? Llega un momento en el que se hace mal uso, se lucha por el poder y también llega un momento en el que nadie quiere el poder, ¿no? Entonces, es un cuestionamiento sobre el poder también, ¿no? Ahora, en la atmósfera que se vive dentro de la misma muerte, estamos viendo algunas imágenes. A ver, háganos sobre esta producción, porque se ve muy interesante todo lo que estamos viendo a nivel visual. Pues, es una obra que básicamente el elemento principal es el actor, ¿no? Ese es nuestro elemento y es una obra muy sencilla porque a través de la imaginación y de las convenciones se crea toda una historia que no hay nada más, que en el espacio solo hay un círculo de tierra, ¿no? Hay coreografía, hay música en vivo, canciones originales, el texto es original. Entonces, es una obra realmente sencilla que aparte es de forma circular y esa forma circular es muy importante porque da una sensación de tribalidad, de tribalismo más bien, donde todos los espectadores nos estamos viendo los ojos, el espectador es todo el tiempo partícipe, de hecho, ahí ves cómo están alrededor y van integrándose, ¿no? Los espectadores, donde finalmente creo que el personaje principal es el mismo público, ¿no? Claro, el corodón se está presentando en qué días. Nos estamos presentando en el Benito Juárez por parte del sistema de teatros, los días martes y miércoles a las ocho y media. ¿Ocho? Ocho, ocho de la noche. Estamos ofreciendo dos pases dobles también. Y pues, bueno, que la gente vaya al teatro. Teatro Escultura. Les agradezco mucho, José. Muchas gracias. Romani, muchas gracias. Muchas gracias a ti.